Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Es imposible un caminar victorioso en esta vida sin la dependencia total de Cristo. Él quiere que vos crezcas en fe, crezcas en dependencia, crezcas en victoria. Uno me viene y me dice, caí en pecado pastor, me dejé de congregar pastor, ya no creo pastor. La pregunta es sencilla, ¿hace cuánto dejaste de depender de Cristo? Más que vencedores, domingo, 10 horas, RPC, experiencias reales.